Sesión de control, la primera sesión de control después de las elecciones europeas. Vamos a ver el rifirrafe entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, Fango Sánchez más bien. Y bueno, vamos a ver por dónde va a salir cada uno. No sabría decirte cuál es la estrategia de Abascal. Posiblemente saque a colación el tema de... Ahora lo llaman cuelgamuros, lo del Valle de los Caídos. ¿Qué quieren hacer ahí? ¿Algo para manipular y tergiversar la historia? En fin, Valle de los Caídos. A mí me gusta más llamarlo el Valle de los Caídos porque como Caídos identifica a los caídos de los dos bandos y lo de cuelgamuros es muy feo. Parece que ahí ha ido gente a colgar a otros del muro. No sé, a lo mejor colgarán a alguien en algún momento ahí. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Ha insultado a quien muy pronto gobernará en Estados Unidos. Ha insultado a quien más pronto que tarde gobernará en Francia. Todo para tapar su corrupción política representada en la ley de amnistía que representa el fin de la igualdad de los españoles ante la ley y la corrupción política de sus ministros y de su familia. Y nada para defender los intereses de España y de los españoles. Muy buena intervención de Santiago Abascal que entra con el tema de la política exterior. Suelta una primicia. Víctor Orbán se va a... va a ser candidato, ha dicho, el de Hungría ha dicho, ¿no? Que quiere ser presidente de turno de la Unión Europea. Pues sería un bombazo. No sé cómo lo va a hacer, cómo lo va a conseguir. Pero vamos, eso me gusta. Me gusta mucho. Vamos a ver si consiguen desatornillar a Von der Leyen. Sería algo muy, muy, muy beneficioso para la Unión Europea. Von der Leyen representa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es mujer y elevado a la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver cómo contesta... cómo contesta Fango Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Abascal. Usted pregunta por la posición diplomática del gobierno de España. Me resulta bastante curioso que usted, que siempre da lecciones de patriotismo, sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, a darle una palmadita en el hombro, aplaudirle y animarle a continuar con esos bombardeos indiscriminados en Gaza. Esa no es la posición del gobierno y esa tampoco es la posición de la sociedad española. Respuesta insulsa a la de Fango Sánchez. Hay que considerar que ayer consiguió, anunció Pedro Sánchez una serie de ayudas, no sé, una millonada de euros a Gaza y el perdonar la deuda a diez países africanos, en fin, subdesarrollados con nuestro dinero, ¿no? Por lo tanto, imagina, ve lo que hacen con nuestros impuestos, sobra el dinero, por lo visto. Podrían reducirlo a los españoles, pero los españoles básicamente lo que estamos haciendo es tapando la corrupción de países subdesarrollados con gobiernos que tienen intereses propios y nosotros, bueno, les ayudamos en ese sentido, ¿no? Gracias, señor presidente. Ha habido un durísimo reproche por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. Y nada para defender los intereses de España y de los españoles nunca. Todo para permanecer en el poder a cualquier precio, como ha hecho con ese acto de corrupción política, que es la ley de amnistía, que le ha permitido comprar su investidura. Por cierto, todo ello gracias al Partido Popular Español, que no bloqueó en el Senado pudiendo hacerlo la ley de amnistía. Y gracias al Partido Popular Europeo, de la señora von der Leyen, que está blanqueando al señor Sánchez, que representa a un gobierno de la extrema izquierda con la que el Partido Popular Europeo parece que está dispuesto a pactar. Señor Sánchez, nada, nunca, para defender a los españoles que padecen las consecuencias de la inmigración ilegal. Nada para proteger a las mujeres de la inseguridad y de las violaciones que aumentan con su gobierno. Nada para proteger al campo español y a la industria nacional de la amenaza de muerte del Pacto Verde y de la Agenda 2030. Y de todo ello le pediremos cuentas. Y de todo ello tendrá que responder ante los tribunales. Y no habrá nada que pueda hacer para impedirlo. Aunque lo intentará todo, lo intentará todo, porque ya hemos dicho muchas veces que lo peor de Sánchez está por llegar. Señor Sánchez, todo lo que he dicho es verdad y usted lo sabe. Y nada de lo que usted va a decir es verdad y también lo sabe. Bien, Santiago Abascal, en su línea. Yo creo que lo que podemos destacar de aquí es que su intención es llevar a Fango Sánchez a los tribunales. Punto. Al vice lo quiere meter en la cárcel, quiere saltarse en el Estado de Derecho. Vox, al menos, confía en el Estado de Derecho en la posibilidad de que puede conseguir en algún momento destapar toda la corrupción de la familia Sánchez. El clan Sánchez. También podríamos llamarlo el clan Sánchez, ¿no? Vamos a ver cómo se defiende Fango. Muchas gracias señora presidenta, señor Abascal. Comprendo su nerviosismo. Lo comprendo. Le ha salido un duro rival. Usted estaba acostumbrado a, en fin, a hacer declaraciones de mucha hipérbole, de mucha exageración, de mucha radicalidad. Competir en el ámbito ultraderechista con el señor Feijó y ahora le ha salido otro competidor en el señor Alvise. Aquí utiliza la triangulación. Hablar de Alvise que no está, no puede estar, por supuesto, porque las elecciones eran europeas. Y además hace una atribución de intenciones, una atribución de emociones, ¿no? Una interpretación del estado emocional de Abascal que es una forma de fabricación de realidad, ¿no? Sienta como supuesto, como base, el hecho de ser que Santiago Abascal está preocupado por el surgir de alguien que le va a restar votos, ¿no? Lo que demuestra, señoría, es algo que hemos debatido a lo largo de esta campaña electoral de las elecciones europeas. Y es que no hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Lo que hay es una derecha aún peor que mala, que lo que hace es, con su discurso ultraderechista, engordar y multiplicar a la ultraderecha. Antes con ustedes y ahora con ustedes y con el señor Alvise. Y yo sé, señoría, yo sé, señoría, que nosotros somos un problema para esa internacional ultraderechista ahora mismo de tres cabezas en España. El señor Fijó, usted y el señor Alvise. Lo somos porque con hechos estamos demostrando la falacia de todos los burlos, la desinformación y las difamaciones que ustedes profieren y expanden con su máquina del fango. Estamos demostrando que se puede subir el salario mínimo interprofesional y crear empleo. Más de 21 millones de personas trabajando y cotizando la seguridad social. Estamos demostrando que, luchando contra el cambio climático, se puede reindustrializar también nuestro país. Estamos demostrando cómo, por ejemplo, la defensa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres hace que tengamos hoy sociedades más fuertes, más cuestionadas, que tengamos por primera vez en la historia de la seguridad social 10 millones de mujeres trabajando y cotizando la seguridad social. Y yo sé que somos un problema para ustedes, señoría. Somos un problema para ustedes. Al final, señor Abascal, usted, ¿de dónde salió? Usted salió del Partido Popular. ¿De dónde sale Alvise? Sale del box del señor Abascal. Son como esas muñecas rusas, ¿no?, que cabe una dentro de la otra. Y esa es la internacional ultraderechista en España. Tres cabezas que durante los próximos tres años van a ver cómo este gobierno implementa una agenda progresista en favor de la convivencia en los derechos sociales y la creación de empleo y la reivindicación. Y como le he dicho al señor... Esta es una promesa de Pedro Sánchez al cercenar el derecho a la información y la intervención judicial, básicamente. Van a ver esas tres derechas, cómo vamos a implantar nuestra agenda, que bueno, sabemos cuál es la agenda. Es una agenda básicamente filobolivariana, ¿no?, del manual de la internacional socialista. Porque si hay una internacional, lo hemos dicho en otro vídeo siempre, es la internacional socialista de la que presidente es Pedro Sánchez. Una vez más, Pedro Sánchez hablando de los demás, pero basándose en sí mismo. Demostración de ese ensimismamiento, de esa egolatría en la que sus argumentos solo pueden salir basados en la observación de sí mismo, porque no es capaz, o parece que muestra bastante dificultad, en sintonizar con terceras personas, ¿no? Y esto es lo que hemos tenido entre Pascal y Pedro Sánchez, Fango Sánchez, y a partir de hoy yo creo que debemos llamarlo así. ¿Qué te parece? En fin, escríbeme en los comentarios, estaré pendiente de leerlo, aunque muchas veces no puedo contestar a todos. También, además, me habrá visto toser, llevo un trancazo. La voz la tengo bastante fastidiada, así que bueno, de momento voy a descansar un poquito. Y nada, nos veremos en un próximo vídeo. Acuérdate, dale a like, comparte, suscríbete, activa la campanita, y así sí que no te perderás el próximo. ¡Gracias!